Hola, bueno, ahora te quiero hablar algo que es muy común en Latinoamérica, que es el maltrato a la mujer. Bueno, yo tengo entendido que por maltrato hay dos cosas en la vida. Hay el maltrato físico y el maltrato psicológico. Hay mucha gente que dice, no, pero yo estoy bien con él, no, nunca me ha pegado. Pero te maltrata psicológicamente. Entonces yo te puedo dar algunas pautas para que no permitas tú ese maltrato psicológico, que muchas veces lo vemos nosotros como parte de la vida, como algo normal, porque yo tuve la culpa, porque yo hice eso, yo lo provoqué, es culpa mía. Y bueno, esto ya viene de crianza, desde pequeñas. Y nosotros tenemos esa, y se puede decir costumbre, de que nuestros padres normalmente creen que pegando a un niño lo van a corregir. Entonces vemos normal que una persona te pegue porque te portaste mal. Desde el colegio también. En el colegio yo me acuerdo que no hacía bien la tarea y la profesora, ponga la mano, una regla grandota de un metro, ¡pam! Y yo me iba tranquila porque no hice la tarea, entonces para mí era parte de la vida. Estaba bien porque no hice la tarea, entonces yo merecía ese golpe, ¿no? O cuando yo hacía alguna travesura, mi papá venía y me pegaba, ¿no? Entonces para nosotros es normal. Entonces cuando ya llegamos a ser adultos y tenemos una pareja, entonces cometemos algún error y nos pega, creemos que es normal, ¿no? Entonces lo que yo quiero es recomendarte que no permitas que nadie te toque, que nadie te ofenda y que nadie te maltrate. Un maltrato puede ser, por ejemplo, yo tengo una servilleta, no pesa nada, acá está, ¿no? Y yo te la tiro en la cara, ¿no? O sea, que te caiga la servilleta así en la cara. ¿Te duele? No te duele, pero tu alma se rompe, ¿no? Entonces es un maltrato. Como dice la mujer, ni con el pétalo de una flor. Ahora, esto tiene que ser desde un principio. Si tú estás con una persona, tienes que observarla, ¿no? Normalmente uno cuando es joven se apasiona, se ciega, no se da cuenta, pero llega un momento que ya con la experiencia vas aprendiendo, ¿no? Y nunca es tarde. A veces hay personas que tienen más de 40 años y no aprenden, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es observar mucho. Tú tienes que observar a esa persona, cómo se comporta, cómo es con su madre, cómo es con su familia, cómo es con sus amigos, si tiene palabras, si llega tarde, si no cumple con sus pagos. O sea, tú vas observando todos esos detalles y ahí te vas dando cuenta cómo es la persona. No te sigues, tú dices, no, yo me caso y va a cambiar, ¿no? O más adelante ya veremos cómo lo cambio. No, la gente no cambia, métete eso a la cabeza. Los hombres o las mujeres no cambian. Quizá puedan modificar su conducta, pero cambiar no van a cambiar nunca. Entonces es un pequeño consejo que yo te doy. Por ejemplo, hubo una vez un caso que a mí me llamó mucho la atención de una bailarina que fue hasta Magali, imagínate. Y hizo una denuncia con los dos ojos hinchados, morada. Ella tenía extensiones, el tipo le jaló las extensiones. Un monstruo. Así, monstruo, se fue a la televisión. Un escándalo, una vergüenza, porque es una vergüenza para ella. ¿Cómo se va a lucir así en la televisión? A veces uno por impulso, hasta en el Facebook pone todo, los hombres son unos desgraciados, una mierda, una basura. Pero después borras y te arrepientes. Entonces, bueno, la chica fue a Magali, contó toda su historia con los dos ojos morados. Incluso llevó videos de que el tipo le pegó tanto en la boca que se la dejó hinchada, no podía comer y le tenía que dar en una cañita el jugo para que pueda solamente tomar jugo. Y todo eso lo llevó a las grabaciones que le decían me duele, el chico le compraba el jugo, todo. Entonces tú dices, ya esa relación se acabó, ¿no? No, a los 15 días el chico se consiguió otra chica y esta chica lo fue a buscar en la discoteca diciendo que quería volver con él. Entonces, ¿ahí quién tiene la culpa? Entonces, eso se llama falta de amor propio, ¿no? Tengamos un poco de orgullo, tengamos un poco de amor propio, tenemos que querernos como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño consejo que te doy, porque veo muchas mujeres maltratadas, que se dejan maltratar, que creen que se lo merecen, que lo ven normal, que dicen, bueno, fue una pelea como todas las parejas se pelean, entonces es parte de la vida, ¿no? No es parte de la vida. Es más fácil estar sola que mal acompañada. Adiós.